Un hundimiento que se ha formado en la calle Juana Pavón en el fraccionamiento La Victoria ha puesto en jaque a los vecinos de la colonia y gente que transita por ahí al estar justo en medio de la vialidad. Representa un alto riesgo para los vehículos que circulan a diario por esta vialidad, pues tienen que hacer maniobras para poder esquivar el hoyanco. En un principio, los vecinos optaron por poner señalética, trozos de madera, asemejando un cono para visibilizar el bache. Con el tiempo, se fue acumulando basura, complicando un foco de infección, para los vecinos. Tras meses de lidiar con el problema, los habitantes optaron por rellenar el hoyanco con arena y cualquier material que pudiera evitar el cúmulo de basura. Incluso colocaron un cartel para advertir el peligro. Sin embargo, el remedio es solo paliativo, por lo que la señalética se mantiene para evitar accidentes, pues la circulación de la calle es en doble sentido. Los vecinos hacen un llamado a las autoridades para que remedien la situación lo antes posible y se deje de afectar a la ciudadanía. Para Global Media Berenice Gutiérrez